Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos tanto la Fórmula 1 y la tecnología de AWS crea la lista de los pilotos más rápidos desde la temporada 1983 bueno, como sabemos el tricampeón brasileño Ayrton Senna destaca y el asturiano Fernando Alonso se encuentra dentro del top 5 y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, durante muchos años los aficionados y prácticamente todo el mundo relacionado con la Fórmula 1 han intentado comparar a distintos corredores de todos los tiempos con el único objetivo de obtener la respuesta a una pregunta muy masiva en la Fórmula 1 ¿Quién es el piloto de Fórmula 1 más rápido? bueno, como sabemos si el gran circo quería acabar con todos estos años de debate continuo parece que consiguieron todo lo contrario nada más publicar la lista que se va a enseñar a continuación y bueno, las reacciones de los mismos aficionados han sido de todo menos buenas y visto lo visto, la verdad es que no falta ningún motivo bueno, gracias al software de aprendizaje automático, el Amazon Web Service o quiero decir por sus iniciales en inglés, AWS la Fórmula 1 tomó como referencia todas las sesiones de clasificación desde el año 1983 eliminando los valores atípicos y normalizando los datos para crear una clasificación que refleja el desempeño de cada competidor en relación con sus compañeros de escudería y otros datos como por ejemplo, el mínimo de sesiones disputadas, la edad, los años en la Fórmula 1 y todo eso que reflejan la velocidad de un competidor en una sola vuelta bueno, con todo el algoritmo ya sobre la mesa la Fórmula 1 publicó una lista con el top 20 de los competidores más rápidos de la historia del gran circo desde 1983, un ranking en el que se destaca el tricampeón mundial Ayrton Senna muy por delante de todos, seguido muy de cerca por Michael Schumacher que adelanta al inglés Lewis Hamilton que es el sexta campeón mundial actualmente y un sorprendente, bueno, el holandés Max Verstappen y el asturiano Fernando Alonso que cierra el top 5 bueno, si estos primeros lugares ya podían existir alguna que otra discrepancia bueno, lo que va a venir a continuación la polémica todavía ha sido mucho mayor y por eso se deja la clasificación completa desarrollada por AWS y la Fórmula 1 quizás sí, bueno y como sabemos, el gran circo revela el top 20 de sus competidores más rápidos de 1983 bueno, el primer lugar, como yo ya dije es para el tricampeón brasileño Ayrton Senna el segundo para el heptacampeón alemán Michael Schumacher Lewis Hamilton, el actual sectuple campeón es tercero el holandés Max Verstappen es cuarto el asturiano Fernando Alonso dos veces campeón mundial es quinto el campeón, el germano Finés campeón desde... campeón en el año 1016 Nico Rosfer es sexto el séptimo, el monegasco Charles Leclerc Hiki Kovalainen de nacionalidad finlandesa y... y quien es el... y quien obtuvo solo una victoria es octavo Jarno Trulli que obtuvo una sola victoria en la Fórmula 1 el Gran Premio Mónaco de 2004 es noveno Sebastián Fettel el tetracampeón alemán es décimo Rubens Parrichello otro exitoso pero nunca ha sido campeón es décimo primero Nico Hülkenberg que por ahora no tiene ninguna victoria es décimo segundo décimo tercero es el Finés Falter y Botas que también ha sido exitoso décimo cuarto el... el español Carlos Sainz Jr que... solamente tiene un podio y una vuelta rápida pero... todavía no ha sido campeón Lando Norris que ya obtuvo en el primer Gran Premio en la presente temporada su primer podio y su primera vuelta rápida Daniel Richardo que también tiene algunos éxitos décimo sexto Jenson Patton décimo séptimo quien fuera campeón de la Fórmula 1 en el año 1009 Robert Kubica Polaco que solo ganó el Gran Premio de Canadá en 2008 Giancarlo Fisichela que ha ganado tres grandes premios décimo décimo noveno y en el vigésimo lugar está el tetracampeón francés Alain Prost y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao chau